Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Gracias por estar con nosotros en este programa Tras las Huellas de la Historia. Que dicho sea de paso, se viste de gala en esta tarde. Todos los programas son importantísimos, todos nuestros invitados. Y esta no es la excepción, aquí tenemos con nosotros al estimable amigo don Luis Zúñiga Cerdas. Don Luis, ¿gusté saludarlo? Buenas tardes. Bienvenido a este programa Tras las Huellas de la Historia. Con mucho gusto, muchas gracias. Y a no dudarlo, va a ser una conversación muy amena, muy bonita. Así es que nuevamente darle las gracias también por la deferencia, por acompañarnos en este programa Tras las Huellas de la Historia. Nuevamente sea bienvenido. Gracias a usted por invitarme. Con mucho gusto. ¿Dónde nace don Luis? Bueno, yo nací en Cartago, en el año 1936. Una familia humilde, de buenos principios. Y ahí me crié. ¿En Cartago? En Cartago. Por 83 años y 3 meses. Por ahí está el asunto. Sí. Aunque su hermano Héctor quería meterle un gol, ¿verdad? Sí, quería meterle un año más. Un año más, pero no... Pero no, él siempre anda... No contó con la astucia. No, él siempre anda así, en cosas raras, pero... Pero dejémoslo, dejémoslo ahí. Sí, sí. Don Luis, qué interesante. Bueno, nace en la muy noble y leal ciudad de Cartago, la ciudad de las brumas. Este... ¿Cuántos hermanos? Somos nueve hermanos. ¿Nueve hermanos? Nueve hermanos, sí. Numerosa. Maravillosos todos. Sí. Una fallecida, que el paz descanse, Chabelita. Llorita somos ocho. Hay cuatro hombres, cuatro mujeres actualmente. Ya todos, como... Con la edad que tengo ya todos estamos muy avanzaditos de edad. La menor tiene 74 años. La mayor casi va a cumplir 90. Ojalá no me oiga, pues, o no me vea para... Bueno, porque estoy poniéndole edad. Pero ahí estamos, ocho hijos. Y en Cartago, muy unidos todos, gracias a Dios, que mamá nos enseñó eso. Y siempre nos visitamos. Ellos vienen aquí, nosotros vamos allá, y así sucesivamente. Qué interesante. Sí. Este, su niñez, ¿tuve la oportunidad de ir a la primaria, a la escuela? Sí. Fuimos a veces a empujones, pero terminamos. Realmente terminé a los 15 años, a la primaria. ¿En qué escuela? Escuela Julián Bolio en Carmen de Cartago. Sí, y ahí hice la primaria. Vivimos como en esos tiempos. Mamá era sola, se puede decir, porque mi papá no cooperó mucho. No estuvo en la casa, entonces mamá tuvo que, como decimos vulgarmente, forcearla, para crear a nueve. Entonces, honradamente andábamos en las calles, pero una vez vendiendo periódicos, otra vez vendiendo empanadas, bizcochos, en los trenes del Atlántico, en Cartago, periódicos, y hasta limpiando zapatos. Ahí fue una etapa cuando un tío mío, que lo tengo como mi padre, don Beto Laisa, muy conocido aquí en Pérez Celedón, entró a la zona azul, ganadero. Me dio limpiando zapatos y le metió su regañadita mamá, me cogió y me metió en un interno en los salicianos, en el colegio saliciano en Cartago. Ahí hice el primero, segundo año con ellos. Ellos tenían un contrato con una junta en Cartago y en 1953 se fueron y entró la junta administrativa de Cobago. ¿Ya es secundaria? Ya es secundaria, sí. Estábamos en, cuando yo me fui para, cuando ellos se fueron, yo estaba lluvia para tercer año, fue tercer año. Y entonces entramos ya a lo que se llamaba Cobago, que ahorita está en el Carmen, en Cartago. Y ahí los primeros dos años pasaba uno en siete talleres que habían ahí, banistería, sastrería, mecánica de previsión, mecánica de automotriz, imprenta. Y cada tres meses pasaba un ratico uno en cada taller para buscar qué es lo que a uno le gustaba hacer. Pero a mí, por dicho, la primera vez me mandaron a taller de previsión, mecánica de previsión. Y ahí me quedé. Y terminé en el año 1955. Ya salí de quinto año. Pero con todo esfuerzo y todo lo que hizo mi tío, que actualmente lo tengo con mi papá, que fue el que nos puso a estudiar, vio por nosotros, por todos, nos ayudó mucho a mamá y todo eso. Porque criar nueve personas en esos tiempos no era muy fácil. Pero si volvemos atrás, eso era una etapa primaria y secundaria. Pero sí, la niñez sí tuvo que ofercerla mucho para poder salir adelante en eso, en esas cosas. Prácticamente su niñez fue de mucho arduo trabajo. Bueno, recordamos como si fuera hoy toda la guerra civil del 48. Nosotros andábamos en las calles y como quemaban cada edificio y quemaban así todo. Es una revolución, hay de todo. Entonces nosotros íbamos a ver qué derrumbe había o qué estaba todo quemado y habían cajas fuertes quemadas, las abríamos, sacábamos monedas, pesetas, cincos y dieces y las limpiábamos con lica y ya nos hacíamos de plata ahí, porque ahí era un desorden, ¿verdad? Completamente. Y cuando entraron a la liberación, a la revolución, al cuartel, tiraron todos los uniformes a la calle de la policía vieja, que eran azules y con quepis y nosotros buscábamos ahí, nos movábamos de policía y así andábamos en las calles vestidos junto con mi hermano, Héctor, él que fue más me acompañó en todas esas andadas, ¿verdad? Entonces andábamos ahí en el centro de Cartago vestidos con un quepis y vestidos de policía, las chaquetas nos quedaban por aquí y así pasábamos y yo y mamá hacía las empanadas, nosotros íbamos a venderlas, a veces le entregábamos completo, a veces nos entrabamos porque nos daba para robar plata contra la pared y a ver dónde quedaba la otra moneda y veníamos una cuarta y todo, y así andábamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Bonita la niñez también? Sí, muy bonita. Y si volviera a nacer, no me arrepiento de volverla a pasar. Qué interesante. Sí, porque todo fue chiquillado, pero honradamente. Mi mamá nos crió todos de los nueve, pero como debe ser una verdadera señora. Cuéntanos algo, Luis, dice que estudió en el Cubado. Sí. Y prácticamente ahí empezó y se graduó o aprendió a trabajar lo que hoy desempeña. O se inclinó por ese lado. Sí, no, porque en el Cubado me gradué de mecánico y previsión. Ahí lo aprendí, ¿verdad? Ahí lo aprendió. Ahí lo aprendí y cuando salí ya busqué mi primer trabajo que fue, el primer trabajo fue en la fosforera continental que estaba en San Pedro, donde estaba hoy el Monumento al Agua. Sí, señor. En la esquina izquierda estaba esa fosforera ahí. Dicho sea de paso, ahí conocí a la que hoy es mi señora. Correcto. Una gran mujer también. También. Sí. Y nada más tuvimos ahí una relación, ahí sí, novios, y después me salí de ahí y me fui a trabajar a Golfito, a la compañía Bananero. ¿A los cuántos años se casó, don Luis? 21. ¿21 años? 21 años y tres meses. ¿Estaba joven? Sí. O sea, ella tenía 18. Muy bien. ¿Se casó en Cartago? No, en San Rafael de Montesión. Ellos eran del lado de Sabanilla. Sí. Entonces nos casamos allá. Muy bien, muy bien. Antes de casarse con ella, bueno, es su juventud. Cuéntanos algo de su juventud en Cartago. Bueno, como todo muchacho, hacíamos bailongos con mi hermano, íbamos a bailar, teníamos novias, teníamos novias, así, todo eso. Pero sí, hubo una etapa en que entre 16, 17 años comencé a beberme mis traguitos. ¿El traguito? Sí. Y ya, un sábado un traguito, un domingo un traguito y ya lunes no bebía, toda la semana no bebía y otro traguito, otro sábado y ya llegaba, ya no era domingo, era un lunes. Ajá, ya. Ajá, sí. Y así se iba, seguía. No era que se sacaba la goma, sino que la seguía. La seguía. La seguía. Sí. Y ya, Marte, tal vez un poquitico, pero así iba en unas etapas, unas etapas como es el alcoholismo. Sí, sí. Son etapas que se van, van, van ascendiendo, ascendiendo, es como una bola de nieve. Bueno, ya. Eso, perdóname, don Luis, eso del tomador social, eso no existe. No, eso no existe. No, eso es mentira, eso es hipocresía. ¿Hipocresía? Sí. No hay tomador social. Sí hay personas que, porque para mí el alcoholismo es una enfermedad, ¿no? Y está catalogada como la tercera enfermedad de la Comisión Mundial de la Salud, algo así, a eso. Pero sí hay muchas personas que toman, toman, que hay, tal vez porque uno lo hizo en la calle y lo ven, es que es un alcohólico, pero hay otros que lo hacen en la calle. No se esconden, no los ven. Entonces, son tomadores sociales, ¿no? Ajá. Entonces, y así fue en una etapa que ya cuando me casé, pues la señora sabía que yo me echaba mis traguitos y todo eso, pero eso fue avanzando, 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 hasta que llegó una etapa más adelante que fue una crisis, ¿no? Ya. Y ahí yo no sé si le cuento lo más adelante. Claro que sí, cuéntalo. Sí, y ya entré a trabajar a la fábrica de cemento en 1971. Yo me casé en 1957. Ajá. ¿Verdad? Que era cuando estaba trabajando en Batán, con la compañía bananera en la Bacá. Ya estaba mi hermano también, Héctor. Y ahí estuve año y medio, casi, me casé, allá nos dieron todo y cuando nos venimos para acá, para Cartago, ellos no tenían donde meterme, le dije a mamá, voy a alquilar una casita. No, usted trae algo de plata allá, le digo, ahí sí, traigo tres mil colones. Tres mil colones, vamos y ves cómo hacemos y todo, la cosa, usted me va a pagar alquiler porque va a pasar toda su vida pagando alquiler, ¿verdad? Como una sabía, ¿verdad? Bueno, como hicimos, pudimos hacer la casita, un ranchito ahí y con tres mil colones, el lote y la casa. Y ahí nos metimos y siguió la vida, normal con la señora y matrimonio, pero ahí yo cada tiempo más avanzando, avanzando en el licor. Tenía muy buenos trabajos, levantan, pasé a una fábrica de maquinaria para café ahí donde está la colchadoría ahora en Sabana. ¿Cuándo empezó la crisis ya tenía hijos? Ah, sí, claro. Sí. Sí, sí, cuando empecé y cuando terminé, cuando estaba en lo mejor, tenía 100 7 hijos. Ah, ya. 7 hijos. Sí, sí. Y eso era un problemón, yo no lo veía como un problema porque usted sabe que uno con el alcoholismo uno lo ve todo tranquilo, está bien todo bien. La señora fue la que pasó por todas esas etapas, ¿verdad? De que iba a 7 y andar de tras mío para que le diera la plata, ¿verdad? Porque andaba de tras mío. Porque yo primero era el charito y después ya ve si me alcanzaba para la casa. Así somos todos los alcohólicos, ¿verdad? Y después me vine y trabajé en la fábrica de cemento que entré en 1963 y salí en 71. Y ahí fue una etapa de la fábrica de cemento que fue terrible, ¿verdad? Ya yo ahí trabajaba y era, trabajaba muy bien, pero cuando estaba medio picado, como decimos, ¿verdad? Yo llegaba bueno a trabajar y me era un temblor y una cosa así que yo necesitaba. Entonces lo que hacía era llenar el termo. Y yo a la señora que me echara café en un termo, salía de la casa, lo botaba y le echaba ron colorado, ¿verdad? Y así estaba yo trabajando en el torno y pasaba el jefe ahí y yo con el termo ahí, ¿verdad? Sí, me decía salud, me decía, ¿eh? Cuando estuviera bebiendo café y era ron colorado. Ah, pues ahí estaba una llamita todo el día. Sí, sí. Allí a las 5 de la tarde y las cantinitas del Atlántico no se me olvidaban. Ahí me quedaba hasta las 10, 11 de la noche con maletincillos allá para la casa otra vez. Ahí lo que sufrieron fue mi esposa y mis hijos y principalmente mamá, ¿verdad? Que mamá pasó una... Sufrió en carne propia lo que es el licor por medio de papá, ¿verdad? Ella tuvo que espiarnos a 9 por culpa del licor también. Y yo fui el único que salió. La oveja negra, como me decía ella. A esa es la llamada, mamá, mamá, ¿quién habla ahí? Y ahí la oveja negra, ¡ay, Luisito! Entonces, ya me conocían por eso, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí desgraciadamente ella sufrió mucho conmigo y la señora también. Y en la fábrica de cemento llegó el punto que me liquidaron, ¿verdad? Ya para medir unas prestaciones. Yo trabajaba bien ahí todo eso, pero ya el hombre ya sabía que la etapa en que estaba yo y... Entonces, salí de la fábrica, me puse un tallercito en Cartago, pero ahí volví a ponerlo allá cerca de la estación del Atlántico. Ya. El taller, ahí quedó, que la haga cerquita, ¿ah? Claro, claro. Y compramos un torno con parte de las prestaciones y un crédito en el banco crédito, agrícola de Cartago. Ahí nos prestaron una plata, pero de ahí el banco en su tiempo era muy estricto porque me quitó el torno, porque debía nueve meses de cuotas. Entonces, me quitó el torno, ¿ah? Claro. Era un poco estricto, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí se llevaron el torno y me pidieron allá desde el local que yo lo alquilar. Le dieron manos arriba ahí. Y manos arriba. Y ahí me recibieron el torno, pero quedó un montón de herramientas ahí en la pared. Entonces, la señora que yo quería ir al local, ya yo, me quedaban 15 días de apagos todavía. Entonces, me abría por detrás del taller y yo sacaba las herramientas y iba las empeñaba y venga, pues, el día. Y ahí tuve que buscar trabajo en San José y traer en la laminadora en Tibás, después pasé a Pozuelo. Pero en crisis, en crisis, en Pozuelo me dieron, el día que llegué me dieron dos uniformes. Verde, olivo, algo así parecido, porque trabajaba en taller, porque el oficio es un poco sucio, ¿ah? No sucio mucho. Ese primer día que llegué, ese lunes, salí con los dos uniformes. Entonces, me dijeron que era uno para que los sábados los lavara y viniera con el otro lunes. Y apenas salí, pasé en la noche ahí a la cueva, ahí empeñé uno. ¿Verdad? Que no tenía, tenía que comprar una cuartita de guardia y todo eso. Y así, sencillamente, y hasta que llegó la etapa donde toca el fondo, porque uno nunca quiere, le dan consejos a uno, le dicen esto y todo, pero no, no, estoy bien, estoy bien. Y todo eso así, y, ¿cómo le dijeran? Bueno, estaba, de llegar a estar tirado en el suelo y una vez sí, fue, paré en la cárcel, me llevaron, me componía, pues en ese tiempo lo llevaban uno a la cárcel, uno se componía, lo soltaba, no había, no había delito, como era fiscalía y todo eso, nada más que por, por desorden en la calle. Estuve una vez ahí, otra vez estuve tirado y la noche que fue ya, se puede decir, la última noche, un 17 de agosto, 1974, estaba ahí por el asilo de la vejez en Cartago, estaba en la acera y cuando llegó mamá, bueno, todos los familiares, mis hermanos y todos me juntaron, me llevaron a la casa, ese día, otro día de la mañana, llegaba, llegaba Héctor a la Cartago, a la casa, ya, y estaba yo ahí acostado, en la casa de mamá, no me llevaron a la casa mía, en Carmen, y lunes, Héctor ahí se puso de acuerdo con mi mamá y con mis hermanos, y entonces me llevaron a una clínica San José, de desintoxicación, de licor, y ahí estuve una semana completa, a media semana me agarró, me desperté y según yo estaba en mi casa y yo, y volví a verla que eran las 5 de la mañana y digo, ay, Dios mío, si yo entro a las 7, la fábrica de cemento, y ahí yo tenía 5 años casi de haber salido de ahí, entro a las 7 y yo, pero esta ropa no es mía, ¿no? Llamé a un muchacho ahí que cuidaba, ya la ropa mía, que es que tengo que entrar a la fábrica de cemento a las 7, ahorita se la traigo, y en efecto, me trajeron la ropa, en lugar de llame de cemento me llevaron a Pabas, ahí estuve, íbamos 3 en la ambulancia, y los dos, ya cuando iban a la ambulancia, ya estaban un poquito más cuerdo, y ya los otros dos, ya iban hablando, que iban para Miami, y bueno, estaban más descontrolados que yo, y llegué, el doctor me dice, me preguntó la edad, me comentó el nombre, y todo y todo, y me dijo, no está bien, entonces yo le dije a la ambulancia que me devolviera a la albergue, y los otros dos sí los dejaron internados, y así salí de ahí, a la semana siguiente, salimos un lunes, de lunes a lunes estuve ahí, yo creo, algo así, y mi hermano Héctor no me dejó ni ir a Cartago, es decir, pasamos por Cartago, pues no me dejó ir a la casa, y ir rumbo a Pérez de León, aquí, porque, y ahí había que andar con cautela, y me empleaba en Cartago, me quedaba en la casa, a lo mejor yo quería que yo me quedara en la casa, y venía de recuperación, y eso es muy peligroso, entonces, rumbo a Pérez de León, y él como un policía, también, y ahí había que estar bebiendo licor, de estar tomando licor 25 años, cuando llegué aquí a Pérez de León, llegué, no, me trajeron, ¿y aquí en Pérez de León? cero, 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 pero una recuperación muy dura, muy dura, demasiado, sí, sí, Héctor como, como siempre, como buen comerciante que es, y, y le gusta echarse sus tortitas encima, ajá, había, en ese tiempo, estaba entrando Alicia Pérez, y tenía la compañía eléctrica general, de los aboríos, estaban vendiendo una maquinaria, torno, taladro, y cuatro máquinas, cepillo, y una subasta ahí en la cerradera, y, él pulgaba, yo no, yo estaba ahí todo tembloroso, yo no decía nada, él hacía, él hacía tanto, tanto, yo le decía que sí, que podía armar, porque valía mucho, las máquinas, sí, y había muertos de San José, que, un par descanse, Alfonso Yu, que, que se venía, pero era acostumbrado a andar, andar en los remates, solo por ofrecer, para ganarse algo, para, yo le dije a la calle, si tome, entonces eso pasó, le dijo que darle una platilla ahí, para que no, no, no ofreciera más para las máquinas, nos dieran a nosotros, entonces nos dieron todas esas cuatro máquinas, en 86 mil colones, en 86 mil colones, y ahí estuve, no sé, no recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, unos seis meses, ahí arrinconado, entre las botellas soldaba, y torneaba, y, todavía con las secuelas, de las secuelas, ah, sí, porque queda uno, con nerviosismo, con una desconfianza, en sí mismo, se sueña, todas las noches, bebiendo licor, un carácter, que ni me aguantaban, pero nadie me aguantaba, un carácter, ni en la casa, ni nada, y, y yo a veces, cuando estaba en desagorido, yo cerraba el taller, la puertilla del taller, y me dijeron, sentaba en el parque, porque ni yo mismo, me aguantaba, eso le llaman la goma seca, sí, una goma seca, completamente, no me podía hablar, hasta los clientes, yo los clientes, hasta los echaba, llegaba con un trabajo, y todo eso, y, y mira, que lo necesito ahora, y si quiere ahora, vaya a ver, quién se lo hace, y yo le decía, así, ah, no, mira, si eso es un ratico, en el torno, así nada más, digo, entonces vaya con usted, así le decía, ah, hasta, yo no sé si te voy a hablar, de, cero servicio al cliente, ah, cero servicio al cliente, ah, llegué, aquí un día, me pagó un señor, 250 colones, con un billete, 5 colones, y el de menos Dios, me dice, está cariño el trabajo, si está caro, ni para usted, ni para mí, le rompí los 5 colones, los rompí, los tirasuelos, ni para usted el puerto, ni para mí el trabajo, y así, obviamente, ahora los clientes, que tengo ahora, hay unos que me cuentan, y si yo a veces llegaba al taller, y me asomaba, con solo verte, sabía como estabas, y entonces entraba, a veces no entraba por eso, y en la casa era peor, también, ya mis hijos, todo el mundo me tenía miedo, ahí, y llegaba a la casa, y ellos estaban en una puerta, y se metían, cuando yo llegaba, era algo terrible, a los cuantos años, le dejó usted tomar licor, los 39, casi iba a cumplir 40, casi 40, en 1974, del 36, son, 39 años, más o menos, los 39 años, tengo la mitad, tengo más, más vida, aquí en Pérez, el Dón, que tengo 45 años, y 39, que vivía en Cartago, allá, allá, a esa edad fue que dejé yo, dejé, y me ayudaron, todos mis hermanos, principalmente Héctor, que fue el que se echó la carga conmigo, y toda la familia, también, Don Luis, se llega a superar eso, sí, con ayuda de alguien, solo muy difícil, solo muy difícil, porque uno lo ve todo tan lindo, todo, cuando andan en esos estados, que no, yo llegaba, y, y, y lo primero que hacía, antes de irme a acostar, llevaba siempre la cuarta en la, en la bolsa, una cuartica de licor para la casa, no pensaba que había que comprar pan en la mañana, ¿viste? y si me sobraba algo, lo dejaba escondido en un muerto real, sobre eso, para que no me lo quitaran en la casa, por un caer pan, ¿viste? pues son cosas así, pero si se puede superar, como yo superé yo, pero con ayudas, unas ayudas, y un poquito de voluntad de uno, ah, también, porque si comparamos la vida, que yo llevaba en Cartago, a la que tengo ahora, hay un paso, del cielo a la tierra, un campo muy distinto. ¿Visitó usted en algún momento, lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos? si, estuve aquí, como tres meses, pero no sé, no me, para ser de franco, no me gustó, por la forma en que, llegaba uno a las reuniones, y uno no tenía, no tenía, como le dijeron yo, a veces a uno le gustaba, ir a hablar, y contar cosas, y eran los mismos, que hablaran todo el tiempo, al final Palillo, bueno, Víctor, señor Víctor, y ahí, eran tres, que todo el tiempo, llegaba uno, ahí se iba todo a la reunión, claro, que uno, algo le quedaba, y todo, pero después yo dije, como a los cinco meses, fue que yo, que yo estuviera ahí, después yo dije ahí, que yo podía, sostenerme así, en, en, ¿cómo se llama?, sobrio, tal vez sin ayuda de ellos, porque ya tenía todo, era una familia muy grande, tenía esposas, siete hijos, ocho hermanos, en ese tiempo, nueve hermanos, en ese tiempo, y yo me, yo me sentía capacitado, como para llevar una vida, de eso, y hubo demasiados cambios, yo he viajado, a varias partes, y bastante, pero todo el tiempo, que lo he hecho, lo he hecho con mi señora, por recompensar un poquitico, lo que ya pasó, porque no era jugando, era siete, siete personas, y el esposo en la calle, viviendo, sí, recobró después, lo, la confianza con sus hijos, ah, sí, ahorita somos, sí, somos, qué interesante, estamos conversando, con don Luis Zúñiga, aquí en este programa, tras las huellas de la historia, hacemos la primera pausa comercial, y ya regresamos, chau, chau, ¡Suscríbete al canal! Para el disfrute de toda la familia, todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 y 30 del mediodía. Somos su cocina familiar. Quisiera invitarles con mucha alegría a seguir el programa aquí en Canal 14, a la escucha de la palabra. Los domingos a las 11 de la mañana, todos están bienvenidos y que podamos encontrarnos siempre allí a la escucha de la palabra de Dios. Cuéntenos, don Luis, ahora sí, estamos nuevamente en el aire. Eso que nos está contando Jorge Cámaras. Sí, que uno tomado de goma o borracho, se le vienen unas ideas grandísimas en la mente, que se las pudiera en práctica. Uno bueno, pues sería un elementazo, pero por eso dicen que las mejores cabezas están en las cantinas. Y eso es cierto, eso es cierto, porque se le vienen unas ideas a uno que a la hora, a dos horas, que uno está andando sin plata y quiere beber sin trago. Ligerito la consigue. Con mentiras, con lo que sea, pero la consigue. Yo era en las cantinas, acostumbraba a vender las cuartas de guaro en botellas de escuelo, porque no miden la cuarta completa, miden menos. Entonces yo me buscaba una botellita de escuelo, la llenaba de agua, me la echaba aquí a la bolsa atrás. Y llegaba donde el cantinero, le digo, por favor, me da una botellita, una cuarta para llevar. Entonces me ponía la botella de escuelo ahí, son verdes. Y digo, pero no, esa cuarta no está completa. Y ahí yo la tenía en la bolsa, no está completa. Y entonces me dice, si quiere la llevas, si no, no la llevo. Le ponía la botella de agua en el mostrador, me llevaba la bolsa aquí. Y el cantinero me acostumbraban a vaciar la botella otra vez ahí, y lo que estaba echando era agua. Y yo iba con la cuartita, y es gratis. Se volvía jugado. Sí, sí, claro. Yo, esa vez me metí a las oficinas de la Jacek. La Jacek es como decir el ISE, está aquí. Y vía de oeste a este, a ver quién venía, y estaba yo parado en las puertas de la oficina. Ya venía un conocido ahí, directo Machu Sileski, siempre lo agarraba. Y salía, cuando ya venía así, yo pasaba y me atravesaba en la acera. Es un ñiguita, ¿qué ando haciendo ahí? Digo, es que vengo a apagar la luz, y no es que no me alcanza. Ah, tomamos de 50 pesos, y después ahí me los das. O sea, y me metí a ver, estaba en la oficina, apenas se iba a salir. Con 50 colones tenía la jumita todo el día. Y así, y veas así, que si sigo contando, yo creo que llegamos en... Sí, cuando no estaba un trago en ese tiempo. Antes, quién sabe si la gente irá a entender, antes decíamos nosotros seis reales. Seis reales. Seis reales eran 75 céntimos. Y la cerveza, un colón 40. Entonces, cuando había plata, nosotros hacíamos una prensa. Entonces, comprábamos una copita llena, que esa copita valía un colón. Y la copita por la rayita, como decía uno, eran seis reales, que eran de 35 céntimos. Y la cerveza, uno 40, entonces llevábamos la cerveza ahí, pues, la mitad, y le echábamos el trago adentro. Y entonces rendía, y con hielo y todo eso, y rendía bastante. Era barato el licor, pero también era lo poco lo que ganaba. Poco no, sino que lo que ganaba uno también era... Porque yo, en la fábrica de cemento, ganaba mil colones por mes. Pero con 300 colones, salía, salía con novena a casa. Y me quedaban 700 a mí para... Perfecto. ¿Qué salones frecuentaba ahí en Cartago usted, don Luis? En lugares. Ya, y es que si le cuento... Usted es bien conocido en Cartago. Sí, claro. Sí, 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 hasta... Bueno, y ahora, ¿no? Porque todos, ya hay dos, o tres, o cuatro que... Sí, sí, sí. Y pues, casi todos se han muerto. El cantinero murió. El punto, el punto vivo en el Cartago, el mío, era en el Atlántico, en la zona roja de Cartago. Ahí, ahí la cantina de la lucha, después del aterrizaje, la última copa, la bicicleta. Y allá, pues, la basílica de Los Ángeles, se llama La Boda Blanca, la Puerta del Sol, y así, pero es que es algo... Y ese, yo he escuchado, ese Salón París, ¿qué era? El Salón París ya era finito. Ya era finito. Ya no era para nosotros. Sí, ahí solo cuando había plata, pero ella era lo que llamaban en Cartago, la crema y nata de Cartago, los paperos, y la gente de plata, y nada más. Uno se arrimaba ahí, cuando había una persona de esas conocida de uno, que por el medio de trabajo lo conocen a uno, y todo eso. Y estaban ahí en la esquina del mostrador, ellos tomando, ellos su whisky, con highball y todo, y llegaba uno y se paraba en la esquina y le... Y se quedaba así uno todo triste, yéndolos ahí. Y al rato llegaba al cantinero y le ponía una copita a uno, y dice, don Pánfilo, dice que le sirve un traguito. Entonces ya me invitaba, y así que me pedía un traguito y ya me calentaba, entonces daba unos pasitos y me arrimaba donde estaban ellos. Ya con ánimo, ya, ya. Sí, ya, ellos por diplomacia no decían nada, pero ahí salía uno jugo ya. ¿Sí? Así. Si no le daban con su dolor el dolor. Ah, sí, si no le daban, pero ya cuando le daban un traguito a uno a la esquina ahí, y ya se calentaba uno, entonces uno se mete ahí a hablar con ellos. Tal vez, había, conocía a uno, pero habían como cinco y no sabía quiénes eran. Sí. Y así conseguía uno un licor ahí, con el heredito y todo. Sí. Y para el comestible lo sacaba fiado en el mercado. Ya llegaban los sábados y no tenía plata, entonces ya como... Eso es interesante, eso se da, don Luis, gente que toma, que toma licor y que mucho whisky, que, o sea, los licores más finos, aunque otro día no tengan el pan en el desayuno. Claro, exactamente. Hay gente que, 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 al tomar whisky, al tomar tragos finos y, o sea, dan, que tienen mucha plata y eso. Sí, que tienen mucha plata y todo, y tal vez están, están mal. Están mal. Están mal, sí. Ahora usted ha hablado de algo importante, ¿no? Aquí el caso es reconocer que es ese enfermo alcohólico. Sí. Si no se reconoce también... Sí, porque uno en las etapas que anda uno y dice, es que vos es, no, no, yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Sí, sí. Eso es lo que dice uno y todo eso, eso es mentira. Sí. Eso es mentira, no. Yo que, 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 ya hasta donde llega el licor, que yo soy un aficionado, pero mil por mil de Cartago, ¿ah? Sí. Y, y a veces yo no tenía con qué ir al estadio, ni no entraba, y estaba de goma. Y digo, mira, una amistad ahí en el centro de Cartago, y me vienen chances, no es que quiero ir al estadio, pero ahí no, no tengo. Y ellos sabían que yo era Cartago mil por mil, entonces me bajan para la entrada, y yo no iba al estadio, y me iba a quedar el chavo, y yo soy el que, para mí, para ir al estadio es como me quitaran la comida, ¿ah? Sí. Y ahí, le vi al guaru que, que ir al estadio. Sí. Sí. Su señora es una mártir. Sí. Siempre es reconocido. Porque, sí. Debe ser duro, aguantar, ¿verdad? Hay que ser un siete de viaje. Sí. Y ellos, yo les cuento ahora todo. Sí. Yo les cuento a ellos todo, pero... Qué interesante, muy interesante su historia, créanme Luis, porque, ya vamos a entrar porque yo a usted, también lo veo en el campo ahora del deporte. Usted es una persona que se volvió hasta deportista, ahorita vamos a, ya para terminar ese asunto, ese pasado suyo, esa situación del alcoholismo, algún mensaje suyo que quiera dejarle a todos los jóvenes, a todas las personas que lo están viendo aquí en Canal 14, con relación a ese problema del alcoholismo. Sí, yo lo que les digo es que, si están escuchando desde un principio del programa, que vea que yo comencé estando en el colegio con 16 años, 17, un traguito los sábados y un traguito los domingos y ya llegó una etapa que me quitaba la goma los lunes y el licor es completamente progresivo. Es una enfermedad, es una enfermedad, y que si no tiene ayuda o sin ayuda de alguien, es muy difícil que llegue a una etapa que si ya está consumiendo el licor, es una etapa muy difícil salir. Tiene que ser como un día de hoy, entonces yo les digo que si van a tomarse un traguito, no es que se les está quitando que no tomen un traguito, son personas que pueden tomar un sábado y ya no toman ni domingo ni lunes, pero que sepan que si les está afectando, paren ahí que hay tiempo, porque después es muy difícil. Así es, muy difícil. Don Luis, hablábamos anteriormente que usted ahora lo vemos ejercitándose, haciendo ejercicios y a veces lo veo ahí en el gimnasio de su hermano, de don Héctor Zúñiga, y a veces lo veo a las 5 de la mañana que yo medio voy a hacer que nado por ahí. Yo medio voy a la piscina, siempre soy un cliente ahí, que no me cobran la membresía, entonces de eso también hace años, pero bueno, es interesante verlo usted a este edad. Bueno, yo llego al gimnasio ahí y ahí guardo el carro, una hora, sí, a veces mi hermano me jode por eso, que le quito el carro a los demás, pero no, no, es una broma. Ahí guardo el carro y me voy y ahora, iba con una hija, pero ahora está en Estados Unidos y vamos a hacer una hora de caminata. Entonces ella se va para su casa y yo me quedo en el gimnasio tres cuartos de hora, ahí hago unas 4 o 5 veces por semana. Los sábados y domingos salgo con mis hijos y mis hijas y unas nietas, tengo ya nietas cuarentonas, tengo 4, 3 o 4, ya más de 40, tengo un bisnieto de 21, una bisnieta de 17, y ahí hay unas de 14, 15 ya, son 19 nietos y 13 bisnietos, que ya es grande la familia. Yo llegué aquí, llegamos aquí 9, 7 hijos y la señora y yo, y ahorita vemos 30 y son 13, 30, 30, hay como 38, 39 personas ya. Después de que llegué aquí, entre hijos, nietos y bisnietos, y todos son mis hijos, maravillosos hijos conmigo, todos. Los nietos y bisnietos y todos me respetan demasiado a mí, uno ve también en la calle problemillas entre nietos y abuelos y de ti y allá y los niños, y yo no recuerdo a alguien que me haya faltado respeto, me digan, no se metan conmigo, porque a veces les llama la atención o alguna cosa. No se metan conmigo, nunca me hagan ninguno. En Estados Unidos hay dos hijas, la menor y el 10 que vive aquí en Pérez, hay dos nietos y un bisnieto, tres nietos y un bisnieto, dos bisnietos hay, tres nietos, dos bisnietos y dos hijas en Estados Unidos. Y ellos están residiendo allá definitivamente, ya tienen sus trabajos y todo eso. Y aquí está el resto y nosotros vacilamos, les cuento las anécdotas y todo eso ahora y ellos andan caminando conmigo y hacen ejercicio conmigo, porque todos salieron muy, les gusta mucho el ejercicio y todo eso. El deporte, les gusta mucho. Y yo, gracias a Dios, les sigo dando ahí hasta que aguante, porque ahorita aguante, ir a caminar una hora y después voy a gimnasio. Todos, todos los días. Son como cuatro o cinco veces máximo a la semana. Sí. A veces uno o dos días de descanso. Sí. Sí. Pero sí, sí, casi todas las semanas, todas. Y le ha hecho muy bien el ejercicio. Sí, demasiado y se lo recomiendo a cualquiera, porque yo comencé hace 35 años aquí a hacer ejercicio y todo eso, y ya yo con 83 años, yo trabajo todo el día completo en el taller, ¿verdad? Ahí estoy hasta las seis de la tarde. ¿Ah, sí? Sí, todo el día estoy ahí y, ¿cómo se llama? Y después me levanto a las corchas de la mañana y se me alisto y todo, ya a las cinco estoy listo para hacer ejercicio. ¿En el gimnasio qué hace? ¿Qué tipo de ejercicio? El cardio y a veces pesa para los músculos, porque estás ahí que uno mayor de lo que va perdiendo es músculo. Es músculo. Entonces, uno para tocar un poquito los músculos, generalmente unas pesitas ahí y un poco de piernas y brazos y todo lo que es cardio así para sentirse. El corazón está con toda la pata, ¿verdad? Sí. Además que hace cinco años sufrí, sí, cinco años. Era el mundial, no se me quiera perder el mundial de Brasil. Entonces, me detectaron un tumor en la próstata, gracias a una hija, a veces a ella no le gusta que yo diga que es nieta, porque ella me toma como si fuera yo su papá, ¿verdad? Porque ella es doctora y me mandó a hacer unos exámenes, me preguntó que si yo le había hecho la sangre en la próstata, le dije que no. Entonces me habló y vamos a hacer el examen y desgraciadamente estaba, por dicha, estaba comenzando el tumor. De veras. Fue una sesión de radioterapia, estuve dos meses en San José, en el arte y todo y hasta la fecha quedó con toda la pata, todo. Un cáncer. Un cáncer de tumor en la próstata. Un sobreviviente del cáncer. Sí, 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 se puede decir que sí, porque ella es una mujer que conoce y todo eso, me dijo que si me hubiera esperado dos, tres meses, he hecho raíz y todo, hubiera sido fatal. Pero gracias a Dios que se preocuparon por mí y todo eso y entonces nunca más, pues bien, estoy en exámenes cada seis meses, voy a irme a la doctora y todo eso y yo estoy bien, bien con toda la pata. Perfecto. Ya hace cinco años. ¿Cuántos años tiene de vivir aquí en el Valle del General? Cuarenta y cinco años. ¿Cuarenta y cinco años? Cuarenta y cinco, 1974. ¿Cómo ve el desarrollo de esta zona? Bueno, un día de esto estuve con unas amistades de ahí que me, que llegaron al taller y tenía 50 años de no verlo. Era una compañera, Fátz de Cemento, no lo conocía, él sí me conocía a mí. Y estaba de visita aquí en Pérez y ya estuvimos hablando, comparando Pérez con Cartago y me dice a mí, que Pérez se lo ve mejor que Cartago, dice. Se ha tomado un, es decir, un auge, comparado como cuando nosotros llegamos, es una diferencia grandísima, porque uno llegaba hasta las chiquillas mías que venían de 13, 14 años, Estaban los caballos en las cantinas ahí, amarrados en los mecantes y, ay papá, estamos en un oeste, es lo que nos decían. Sí. Y, pero si compramos sus clientes, y ahora, y ahí, es completamente... ¿Usted llegó a ver ese San Isidro el ayer? Sí, sí, recuerdo y nunca se me quité la mente muchas cosas. Primero, cuando, en el oficio mío, en previsión, habían dos talleres nada más. Ahorita hay 38. ¿De veras? 38 talleres de torno. 38 talleres. Pero eso no, no, no me perjudica mucho, porque uno tiene sus clientes, y más bien me favorece porque ellos mismos me compran el material a mí, la materia prima, porque yo la compro, estamos en un poquito, tamaño poco, por mayor, entonces ellos me van comprando lo que necesitan para trabajar con ellos, ¿verdad? Otra cosa que se me olvidó contarles es que cuando yo me grabé el Cobado, y estaba en el Cobado, ahí estaba el finado, Amando Elizondo, Fernando Muñoz, Abilio Elizondo, fue un compañero de colegio de los Salesianos. Yo recuerdo el taller suyo que está, o sea, que había estado muchos años, no sé cuántos años, frente, o sea, en la entrada al hospital viejo. Sí. ¿Cuántos años estuvo ahí? Sí, tengo apenas tres meses de haber salido de ahí. ¿De veras? Sí, ahora en marzo, en marzo terminamos de construir el nuevo taller allá en Los Chiles, y salimos de ahí, estaba un poco incómodo, muy pequeño, después del parqueo, la propiedad, si hablamos económicamente, la propiedad más cara aquí, que donde estoy yo allá, porque... ¿A qué alquilaba, Luis? Ah, no, era mío. Sí. Era Héctor, y yo se lo compré a Héctor, en 1990, junto a la casa que está a la parqueo, pero se nos estaba haciendo ya muy pequeño. Dice que usted se lo compró a él, pero que no, no vio nada de eso, no pago de eso. ¿Usted lo conoce, ah? Sí, yo lo conozco, sí, tranquilo. Y ahí estuve, hasta en marzo, ahora, que salimos de ahí, vendí la parte de atrás donde está la Tortirica, y eso era mío. Ahí vendimos para construir el taller allá. Sí. Porque, por tres cosas, la clientela ya nosotros la tenemos hecha, ellos llegan allá bien, y ahora por medio del internet, y compras directas, y todo eso, no hace falta que, casi ni sea persona, la gente al taller. Y después, lo segundo, el parqueo, y comodidad, y tiene más valor esta propiedad que tengo aquí, que la que donde estoy yo allá. Aunque sea más grande allá y todo, pero económicamente no es muy rentable tener un taller, es mucho lujo tener un taller en el propio centro de San Isidro. ¿Cómo se llama su taller? Se llama Taller de Mecánica y Previsión Zúñiga, hermanos, ese es el nombre que cogimos desde que comencé. ¿Ese ahora entonces está yendo para General Viejo? Yendo, no, está, sí, yendo para General Viejo, antes de llegar a Quebradores del Sur. Ah, correcto. 300 metros antes, donde da la vuelta uno así para Quebradores, ahí es la esquina. Ya. Sí, tenemos tres meses de estar ahí. ¿Tres meses? ¿Está nuevo ahí? Sí, sí, está nuevo, es más grande, son 600 metros de construcción, y más moderno, buen parqueo y todo eso, y se trabaja más tranquilo, más fresquito. ¿Personal? Bueno, tenemos cuatro, cuatro somos, pero contando al hijo mío, Marvin, que se anda de atrás mío desde que tenía el tallerito allá en el Atlántico, por dicha que no aprendió a beber licor allá. Estaba muy pequeñito, tenía 10 años. Sí. Y ese se me pegó hasta la fecha, que si no hubiera sido él, ya yo hubiera vendido todo, porque yo puedo trabajar ahora y todo, pero sería un mentiroso si le digo que yo hago lo mismo ahora que lo que hacía antes. Sí, sí. Ya, no, la capacidad de uno ya es más lenta y todo eso. Claro. Entonces ha sido una persona él que me ha seguido a mí y todo eso, y todo se recompensa, y ahora él trabaja, administra, y se puede decir que eso es de él. Eso, ya, bueno, en un futuro ya él va a tener su, porque ahí prácticamente él se lo ha ganado. Muy bien, don Luis, prácticamente ya nos quedan pocos minutos para terminar este programa tras las huellas de la historia. ¿Le teme a la muerte usted? No, nunca. Antes de, antes cuando tenía mi mamá así, usted sabe, después de que mi mamá murió. No. Y eso como, como dicen que lo que piensa, lo que tiene una mente lo siente el cuerpo, no le temo, ni tampoco, como le dijera, soy pesimista, tengo mucho, yo pienso que tengo como 50 años, que nunca me voy a morir, y que voy a casar a mi tío, Beto Loaiza, que tiene 107 años ahorita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted no lo conoció, no? No, señor, no. ¿107 años? Sí, no, no lo conocí, 107, vive en San Vito. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, no le temo a la muerte, y yo sé todavía que vive un montón de años. ¿Va a vivir muchos años? Sí. Perfecto. ¿Cómo quiere que se le recuerde, don Luis? Y hay como una persona que prácticamente la vida mía, es decir, trabajo para mi familia, para mis hijos. Después de que yo he dedicado, he tratado de que ellos tengan todo lo necesario, porque lo tuvieron, estudiaron, y hay como una persona que se preocupó por la familia, para recompensar un poco lo que yo falté allá en el tiempo. Entonces, tal vez he tratado de, no puedo decirlo, pero he tratado a ciertas personas, le he ayudado un poquito, y ya, 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 que se recuerde que nunca le he hecho mal a nadie, ¿verdad? Correcto. Eso es todo. ¿Es religioso usted? Sí, bastante. No, fanático, no, fanático no, sino muy, muy llegado a la iglesia, pero yo rezo todos los días, voy a misa con mi señora, nos faltan todas las semanas, siempre donde ando yo, donde ando yo, anda ella. Ahora, la semana entrante vamos para Estados Unidos, ella va conmigo, ya le pasamos, y, sí, es decir, desde que, desde que yo dejé de tomar, no es que yo ando por un lado y ella no sale, o ando por otro lado tampoco, sino todo el tiempo ando conmigo, y frecuentamos la iglesia bien, católico, y hacemos lo que, lo que nos manda la Santa Madre Iglesia. Perfecto, en la entrevista que yo le había hecho a Héctor, él, este, tenía un amor muy especial por, por la madre. Ah, sí. Usted también sintió ese... Mi madre ha sido... Es un motor y todo. No, y ahí porque dice usted que recordar todos los sacrificios que hizo ella por nosotros, y donde vemos una persona parecida, ya, un día, un domingo, está uno llorando como una misa, a veces uno tiene por fuerza, ya, fijarse que lo tiene el frente. Una señora, digo la señora mía, ya, como, caminando como mamá, así caminaba mamá, porque era gordita y todo eso, y, y tengo la foto de ella saliendo del cuarto, todos los días salgo y la topo ella ahí, y recuerdo los anécdotas con ellos, una persona muy brava, demasiado brava, pero muy directa en sus cosas, y, y también sería sus ratos de, de vacilón, ¿verdad? Entonces, que mi madre haya muerto, pero a mí está viva. Claro. Sí. Sigue siendo Cartagena es... Mil por mil. Mil por mil. Mil por mil. Muchos me reprochan aquí porque no soy de Pérez, pero sí, ya el segundo equipo, sí. Me imagino que me va a mencionar ese, ese, este, izquierdo que tuvo Cartagena es a Lionel Hernández. Lionel Hernández. Qué goles, ¿verdad? Centro delantero. Sí, centro delantero. Centro delantero. Zurdo, zurdo. Eh, el extremo izquierdo era Alexis Goyi. Sí. Sí, zurdo. Sí, sí. Sí, era algo una maravilla, me hubiera visto jugar. Memo Coto, Peli Rojo Córdoba, toda esa gente. Usted la hubo, usted vio. Peli Rojo Córdoba, aquí, Duco Nero. Sí. Sí. Pues a... A Drúbal Meneses. A Drúbal Meneses, Madrid en la media cancha, los hermanos Alvarado en la defensa. Macho Coto también estaba ahí. Macho Coto con Lionel Hernández, igual Iván. Qué manera, ¿verdad? Sí. El balet azul. El balet azul. Bueno. Que fue a perder, perdón, perdió el invicto y con un equipo que no tenía que haber perdido, fue con limón allá. ¿Verdad? Sí. Cierto. Don Luis, ha sido muy amable, señor. Sinceramente, muy agradecido. También muchas gracias a don Héctor Zúñiga, que nos sirvió de enlace por ahí también. Ha sido muy amable y aquí estamos siempre a la orden. ¿Algún mensaje para terminar con demasiado gusto? Bueno, a todos mis hijos, principalmente los que están en Estados Unidos, un gran saludo, un gran abrazo a toda mi familia y a mis amigos aquí en Pérez de Lodón y a la tientela que tengo, que muchas gracias porque sin ellos no sale uno muy avante. Y gracias a usted por permitirme venir aquí porque eso de contar lo que yo pasé en mis tiempos feos es como un desahogo para mí. Claro. Y algo, a alguien se le pega algo y puede hacer una ayuda también. Claro que sí, claro que sí. Encantado, muy amable. Que Dios lo bendiga. Muy amable a usted también. Me saluda a Chepita, la aprecio muchísimo, la esposa suya. Muchas gracias. Terminamos este programa Tras las Huellas de la Historia, hemos conversado con el señor Luis Zúñiga Cerdas, gracias por su amable atención, que Dios bendiga sus hogares, muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las Huellas de la Historia